¿Qué onda mis chiquillos traviesos? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis series favoritas conocida como iCarly Pues es una serie de Nickelodeon que todos hemos visto en alguna ocasión Pero me preguntaba cómo es que se ven los actores en la actualidad Y es por eso que tu patroncito te ha traído este sabroso video Para que puedas ver el antes y después de los 9 personajes más conocidos de iCarly Y déjame decirte que el cambio es exquisito Pero antes de comenzar te recuerdo que dejes tu sabroso like Y actives la bella campanita para que esta te avise cuando suba nuevo video Ahora sí prepárate con un juguito porque comenzamos Número 9 Miranda Cosgrove mejor conocida en la serie como Carly Nació el 14 de mayo de 1993 Es actriz y cantante estadounidense así como diseñadora de moda Y así es como luce en la actualidad a los 26 años de edad Número 8 Jenny McCordy mejor conocida en la serie como Sam Nació el 26 de junio de 1992 Es actriz estadounidense así como cantante y compositora Y así es como luce en la actualidad a los 27 años de edad Además es pareja de uno de los jugadores de baloncesto de la NBA Llamado Andre Drummond Y la verdad es que se hacen bonita pareja ¿Y tú qué opinas mi querido chiquitín? Dime tu opinión en los comentarios Y claro sin duda nuestra querida Sam Tiene gustos muy grandes ¿No lo crees? Número 7 Nathan Cress mejor conocido en la serie como Freddy El chico enamorado de Carly Quien después de tanto rechazo Se conformó con andar con la mejor amiga de Carly La Sam Nació el 18 de noviembre de 1992 Es actor estadounidense Cantante, modelo y director de cine Y así es como luce en la actualidad a los 27 años de edad Y tal vez no lo sepas pero nuestro querido Freddy Se casó hace tiempo en el año 2015 Y dos años después tuvo a su primera hija Sin duda este chiquitín ya es todo un hombrecillo Número 6 Jerry Trainor mejor conocido en la serie como Spencer Nació el 21 de enero de 1977 Es actor estadounidense de televisión Así como también actor de cine Y así es como luce en la actualidad a los 42 años de edad Número 5 Noa Mook mejor conocido en la serie como Jibi Nació el 3 de mayo de 1996 Además de ser actor también es cantante Y así es como luce en la actualidad a los 23 años de edad Número 4 Aria Wallace mejor conocida en la serie como Mandy La fan número 1 de iCarly Nació el 3 de noviembre de 1996 Es actriz y cantante estadounidense Y así es como luce en la actualidad a los 23 años de edad Número 3 Reed Alexander mejor conocido en la serie como Neville Nació el 23 de diciembre de 1994 Es actor estadounidense de cine y televisión Ya en la actualidad así es como luce a los 25 años de edad Número 2 Mindy Sterling mejor conocida en la serie como La señorita Brice Nació el 11 de julio de 1953 Es actriz y comediante Y así es como luce en la actualidad a los 66 años de edad Número 1 Tim Rus Mejor conocido en la serie como el director Franklin O también conocido como el Teddy Bueno así le decían los chiquillos de iCarly Nació el 22 de junio de 1956 Es un actor, guionista y músico Y así es como luce en la actualidad a los 63 años de edad Y eso es todo mis chiquillos traviesos Dime en los comentarios ¿Qué personaje cambió más para ti? ¿O cuál es tu favorito? Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.